¡Vamos al rico Mambo! Mambo, 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 pero ¡qué rico sonó! Pero que en el Guarachango, ¡ay la negrita mancó! ¡Mambo! ¡Que en el Guarachango! ¡Mi Mambo sonó! ¡Ay que en el Guarachango! ¡Mi Mambo sonó! ¡Mambo! ¡Mi Mambo sonó! ¡Mi Mambo sonó! ¡Oye, tiene esto, nena! ¡Mi Mambo sonó! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!